Estos cuatro años que están terminando en su periodo concejal, usted estuvo en la oposición porque no tuvo alcalde amigo. Para este periodo, ¿piensa llegar con un alcalde amigo? Estamos buscando tener la posibilidad de este año de tener un alcalde amigo. No hemos tomado la decisión todavía hacia dónde vamos a apuntar, hacia qué candidatura le vamos a apuntar a la administración, pero sí esperamos que esta vez podamos contar con eso porque de esa manera los proyectos y las ideas que yo tenga para mi comunidad va a ser más fácil sacarlas adelante. Y tenganlo por seguro que independientemente de que sea mi amigo, siempre le haré una posición constructiva a la administración. ¿Por qué votar por Armando Ortega? Yo los invito este 25 de octubre que me acompañen a votar en el Partido Verde número uno porque soy una persona que tengo conocimiento de la administración pública, que he liderado procesos públicos, que he liderado procesos sociales, que no me dejo comprar por algunas participaciones que le dan a la administración porque es que primero la comunidad y luego los intereses particulares. Por eso los invito a que hoy me acompañen, que le demos una categoría interesante al Consejo, que hayan personas que verdaderamente hagan un debate constructivo y que generen posibilidades para la gente más necesitada de este municipio. ¿Cómo votar por Armando Ortega? Este simplemente buscando el logo del Partido Alianza Verde y marcando el número uno al Consejo. De esa manera votaríamos por Armando Ortega. ¿Su mensaje a los zarzaleños? Mi mensaje a los zarzaleños es simplemente uno, que el verdadero cambio hoy es por un mejor mañana porque la verdad es que nosotros tenemos que construir un municipio para dejárselo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a esas generaciones que vienen atrás de nosotros. General, es un verdadero cambio para que el día de mañana no tenga que sufrir las consecuencias y los atropellos que hemos vivido nosotros en esta sociedad. El enfoque. Muchas gracias Jaime y a usted.